Conoce los componentes de tu Calorex Depósito. Cuenta con el termostato más preciso y seguro del mercado. Solo gira, enciende y disfruta. La presión en el calentador es liberada por una válvula, dándole más tiempo de vida al equipo. El único aislante térmico biodegradable que mantiene el agua caliente por más tiempo, ofreciéndote hasta 55% de ahorro en reencendidas. Su mecanismo evita la acumulación de partículas que dañan el interior del calentador. El agua fría recorre este componente para después llegar caliente hasta el lugar donde la necesites. Productos pensados en ti.